Un palo selfie que se extiende hasta alcanzar 3 metros de longitud es una auténtica pasada, pero si juntamos dos palos de estos para conseguir los 6 metros de longitud es una locura. Además, si añadimos una cámara 360 grados como la Insta360 ONE X2, aparece la magia, ya que el gran palo desaparece de la escena grabada. Esto nos permite crear un vídeo que nos puede parecer similar al que conseguiríamos usando un dron, aunque obviamente con el super palo y la cámara no tenemos que preocuparnos de las restricciones en los vuelos de drones que tienen muchísimas ciudades al contar con aeropuertos cercanos o zonas sensibles.